Música Ya son ya las 2 de la tarde y los correos están a punto de llegar aquí a Huarán Huarán es el punto de partida de 100k Hacemos una revisión de equipos una revisión de check-in que existen todos los que van a salir para hacer el conteo de seguridad y todo eso Música Música Los correos de 100k parten hoy día a las 5 de la tarde Me diría que corran de noche la primera parte para que estén lo más despiertos posible Música El primer corredor lo esperamos llegar a partir de las 8 de la mañana a 9 de la mañana en Ollantaytambo Música Quiero invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales de Andes Reyes Música